Hola vengadores, bienvenidos a la venganza de los electroalces POP La venganza de los electroalces POP La película de Batman ya está cada vez más cerca y como se encuentra en etapa de filmación eso solo significa una cosa ¡Claro! Muchas más imágenes del set, de los actores y de todo lo que se puede estar filmando en este momento Cosa que en definitiva nos va a ayudar a poder saber más de qué es lo que podemos esperar de este reinicio para el caballero de la noche De Warner y DC Comics Por eso en este video te traemos todo lo que ya sabemos de la próxima película de Batman Y recuerda suscribirte al canal y darle click en la campanita para que no te pierdas nada de nuestro futuro contenido vengador Sabemos que el universo de Warner y DC no está en las mejores condiciones Y han comenzado a lanzar varios proyectos en un claro intento de cambiar la visión que tenemos de los fans de estas películas Básicamente se está intentando dejar atrás el reinado de las películas de Snyder con proyectos como la película de Joker Y más recientemente con Birds of Prey Pero seguramente será con Batman de Matt Reeves donde por fin nos traerán una película del Caballero de la Noche Donde por fin el Caballero de la Noche ha logrado alejarse de los trabajos previos de este estudio Desde que Ben Affleck salió de la película en solitario de Batman dejando atrás su versión de Bruce Wayne en el universo extendido de DC Comics El escritor y director Matt Reeves fue quien tomó la dirección de esta nueva visión del Caballero Oscuro Robert Pattinson fue elegido como Batman y se unió para esta próxima película un gran elenco para interpretar a varios de los residentes de Gotham City Ya se está filmando y a juzgar por las fotos de producción este Batman será algo diferente Porque lo vemos con su nuevo disfraz de murciélago y una nueva Batimoto en el set de Glasgow, Escocia Este es un vistazo aún mejor de la estética de Batman de la producción que lo que se reveló recientemente Porque previamente ya nos habían dejado ver a los fans un poco de la imagen que tendría este personaje Matt Reeves reveló el disfraz de la película de Batman de Pattinson en un video la semana pasada Evidentemente para adelantarse a que el traje fuera revelado accidentalmente por fotos no oficiales del set Ahí podríamos ver a Batman con su disfraz y claro, ver a Robert Pattinson ya con todo el disfraz aunque un poco incompleto Aunque fuera solo un pequeño momento dio a pie a grandes especulaciones en el fandom Sobre todo por tratar de entender los pequeños detalles que se podían percibir en estas imágenes En especial con el símbolo del murciélago en el pecho del actor que parecía estar literalmente hecho para esconder el arma que mató a los padres de Bruce Wayne Pero ahora las nuevas fotos de Batman ofrecen una mejor visión del disfraz Fue el Glasgow Live quien publicó una serie de fotos de The Batman que revelan a un artista de acrobacias O doble de riesgo vestido con el traje completo de la película Batman de Pattinson y montando una moto Variety también ha publicado imágenes del set de filmación de Batman En estas imágenes vemos con mucho más detalle cómo será este personaje en su próxima película Porque los fotógrafos tomaron a este actor acróbata con el disfraz completo que usará Pattinson Recorriendo las tumbas de Glasgow en una motocicleta con forma de murciélago O sea en su batimoto pues Este vehículo seguramente nos permitirá tener escenas de acción bastante interesantes Y sabemos que el cambio de un batimóvil a una batimoto Estará involucrando con un estilo diferente del personaje que veremos en la pantalla Por otro lado, mientras que el disfraz completo tiene algunas adiciones sorprendentes Porque alcanzamos a ver cómo tiene muñequeras que parecen estar llenas de algún tipo de perno o proyectil Tal parece que tendrá todas sus batiarmas a la mano Y dejará un poco a un lado la idea de solo llevar un baticinturón Las orejas de la capucha se afilan hasta un punto bastante delgado La verdad es que aún no nos terminan de convencer bastante a estas super puntiagudas orejas Esperemos que con la emoción de la película ese detalle nos pase desapercibido También es que el casco nos muestra los ojos cubiertos de Batman como una especie de gogles Y esto nos hace pensar que quizás esta sea la versión más bien de como una especie de casco para la moto Y no la máscara totalmente de su disfraz Todo el conjunto parece más reconstruido a partir de otros elementos reutilizados que creados desde cero También se comenta que muy probablemente esto sea para que Batman tenga los ojos blancos como en los cómics Lo que ayudaría a que el caballero de la noche pueda hacer expresiones con sus ojos Y la razón de que esté así en las fotos es que eso se aplicará mediante CGI Una técnica que han usado últimamente tanto para Spider-Man del MCU Aunque ahí justificando el movimiento por los paneles retráctiles Y también se ha usado últimamente para que Deadpool tenga movimiento en sus ojos Habrá que esperar para ver el resultado Por lo general en las adaptaciones cinematográficas Un disfraz de superhéroe que parece hecho como que tomó un montón de partes y los unió así no más Solo significa una cosa Que el héroe aún se encuentra en las primeras etapas de su carrera Y eso puede ser a lo que la producción de Matt Rips está tratando de aludir En el rostro del actor también podemos ver una serie de puntos Que seguramente serán con los que el equipo de efectos visuales Usen como guía para poder cambiar el rostro de este doble Por la cara de Robert Pattinson o poner los ojos blancos antes mencionados Esto confirma que seguramente se tratará de una escena de acción Que por seguridad del actor y para no correr riesgos Él no puede filmar Ya lo hemos mencionado antes desde las imágenes previas Que toda la estética del personaje con la batimoto Y el hecho de que Batman no llevara capa Que no es por sugerencia de Edna Moda cabe aclarar Nos recuerda a como nos presentaron a Bruce Wayne Y a su alter ego de Batman a un cómic en particular A las historias de año cero de Scott Snyder y Greg Capullo Dentro de este cómic nos mostraban a un Batman mucho más casual Que el acostumbrado caballero de la noche Con un traje sin capa y con una ballesta sobre los hombros Y viajando en su batimoto mientras lo vemos en la cima de un edificio Que desde su portada variante del número 32 del cómic de Batman de DC del 2014 Nos anunciaba que era una versión diferente del murciélago al que estábamos acostumbrados Este cómic de Zero Year nos contó la historia de Batman En sus primeras aventuras contra Red Hood original Que finalmente se convirtió en el Joker El villano Doctor Dead Y finalmente contra el acertijo que convirtió a Gotham City En una prisión sin electricidad Donde torturó a los residentes de esta ciudad por varios meses seguidos Con todas estas similitudes son las que nos han llevado a pensar que tomarán mucho de este arco de los cómics Y más porque sabemos que muchos de estos personajes ya están confirmados para la película Como el actor Paul Dano que nos interpretará al acertijo Y estará Zoe Kravitz como Catwoman Además de Colin Farrell como el pingüino Y se rumorea que se anunciarán otros tres villanos más De verdad que es una gran galería de villanos para una sola película Pero seguramente será por una buena historia Aunque claro, algo importante a mencionar es que muy probablemente la capa será añadida Mediante CGI para tener mayor control sobre ella No sabemos aún si será así o si este Batman realmente no tendrá capa Además la zona donde se están filmando estas escenas Que parece tratarse de un cementerio que tiene una catedral gótica muy cerca Puede tener un poco de pistas de la trama Ver a Batman en un cementerio nos hace pensar que podrían estar visitando las tumbas de sus padres Pero esto no lo haría con un disfraz de Batman Iría solo como Bruce Wayne ahí Esto es lo que nos hace pensar que podría estar visitando la tumba de alguien más que falleció Pero ¿Quién podría ser tan importante para Batman? ¿Alguien como Dick Grayson o Jason Todd tal vez? Sabemos que la diferencia de edades de cómo nos suelen representar a Batman y a Robin Con esta versión de un Batman más joven no parece cuadrar Porque su sidekick tendría que ser prácticamente un niño ¿Pero qué tal si Matt Reeves está explorando una posibilidad de que no exista tanta diferencia entre Batman y un Robin? De hecho hay reportes que mencionan que se estaba buscando a un actor que describe con un extra de habilidades de circo ¿Y qué personaje tiene esas habilidades? ¡Claro! Dick Grayson Esto se confirma un poco más porque la zona de filmación han visto los letreros de un orfanato de Gotham City Y tal vez esté de más recordarlo Pero cuando hablamos de un orfanato en las historias de Batman Es imposible no pensar en Robin Si es que deciden tomar el camino de un Robin que seguramente morirá en la primera parte de la película Seguramente desembocará en una cruzada de venganza por parte del murciélago Además de que si recuerdan en los cómics que mencionamos de Zero Year Uno de los personajes es Red Hood En esta versión su identidad es el Joker Pero es probable que la mayoría de los fans recuerden a Jason Todd como la identidad detrás de la máscara de Red Hood Por otro lado el cómic del que nos parece que también podrían tomar inspiración Es The Long Halloween de Jeff Loeb y Tim Sale Que casi presenta a un villano diferente para cada mes del año Y en estas fotos que fueron reveladas también se ven detalles de linternas de Halloween Ya saben de las calabazas dentro del set Pero debe de tenerse en cuenta que a pesar de que el nombre del cómic es The Long Halloween Es una historia que tiene lugar en el transcurso de un año entero Además de las imágenes se reveló en Twitter un pequeño video donde vemos a un par de motos recorriendo las calles Que parecen estar en el mismo set que las imágenes Y al mirarlas de cerca nos damos cuenta que una de las siluetas lleva en el casco un par de orejas puntiagudas Que claro nos confirman que se trata del mismísimo Batman Pero el dato interesante resulta que no se encuentra solo Sino que a su lado podemos ver otra moto y si prestan atención se darán cuenta que su acompañante es una mujer Nuestra suposición más probable es que se trate de nada más y nada menos y nada más que la misma Gatubela También conocida como Selina Kyle Quizás este momento nos esté hablando que dentro del inicio de la historia Selina Kyle y Batman podrían estar trabajando juntos en resolver los misterios que están atacando a Gotham City ¿Quién sabe? Incluso podría haber una posibilidad de que en esta película se desarrolle un poco más de esta tormentosa Y a veces tóxica relación entre estos dos personajes Poco a poco serán cada vez más las imágenes y filtraciones así como teorías de lo que podremos esperar de esta producción de DC Con suerte pronto tendremos más imágenes de algunos de los actores con su disfraz Ya que nos dará una idea de qué esperar de la película de DC de Matt Reeves Pero a pesar de que le encontremos a estas imágenes similitudes con cómics específicos del murciélago Cosa que nos podría hablar de qué historia podríamos ver en la pantalla grande La verdad es que cuando un personaje tiene una historia tan larga como lo es Batman Siempre hay una gran cantidad de fuentes de las cuales extraer muchísimas historias Muchos personajes y muchas versiones del propio Batman Tendremos que esperar a que The Batman llegue a los cines el 25 de junio del 2021 Para obtener todas las respuestas Pero de igual manera si te interesa conocer cómo era la bizarra familia de Vision en los cómics de Marvel Y cómo la veremos en la serie de WandaVision en el MCU Te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos que estamos seguros que te van a fascinar Por mi parte yo los veo mañana Y como siempre acabas de ver la venganza de los electroalces pop Lo que te hace a ti un vengador So say we all So say we all